Bueno chicos, aquí estoy con la segunda parte A ver, ¿qué me puedo comprar? Creo que puedo comprar más munición Yo no tengo tanto Y creo que puedo comprar más munición de la Mira, escopeta, no sé si se retene los 2400 No creo que No creo que Me hace que se con la parte, no sé Ven, la primera Hola, soy Ay, se murió el pobrecito Este es el gemelo de Poe Hola Es el muro de este Mira, soy Ay No te desporto la nada Tiene la misma velocidad del Flash Uy, qué mala potencia tiene Oh, si me hubiera dado 5000 Cuatro y se han venido a muerte No sé por qué no puedo No sé si lo han hecho en la parte Ya que No sé si lo han hecho en la parte Ya que No sé si lo han hecho en la parte No, no, no 5.000 nubos en este planeta 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 6.000 nubos en este planeta 6.000 nubos en este planeta 5.000 nubos en este planeta 6.000 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 nubos en este planeta me cuento y cuatro mil dólares protéjeme hay que matar, creo que ya, la ultima ola ya con la leme cual ya la ultima ola me queda a mi, creo que creo que me puedo comprar un munición si y que mas la ultima que pedo porque el nito tiene la cabeza el nito no no es nito porque el tiene una esquina diferente nos vamos a ver a ver a con la leme cual ya si soy esa lini 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 no y ahí ya parís porque lo va a ser tan bueno creo que no porque yo me voy para acá hay con el 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 problema el 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 malvado pero viviste ya te muriste vamos Annie, matalo tú puedes con el cualidad falso vamos ustedes pueden, pareja no sé cómo será no sé cómo será un chip pero un chip de el cualidad creo que al final se salió hasta la próxima chao